Bueno, profesor y compañeros, buenas tardes, el día, bueno, buenas tardes, el tema a exponer el día de hoy es apendicitis. Los integrantes del grupo son Gamboa Chávez, Caterine, Rocío, Gavilán, Vega, Mario y Paola, Gaussales, Buitrón, Cusi, Urpi y Guamari, Machispe, Milagros. Para poder sumergirnos un poco más en el tema que es apendicitis, primeramente tenemos que hablar de la definición, ¿no? Como bien ya por conocimientos previos sabemos que el sufijo itis significa inflamación, entonces la apendicitis viene a ser la inflamación, así siempre, ¿no? La inflamación del apéndice. Ahora, como ya bien sabemos por anatomía que el apéndice, también conocido como apéndice secal o apéndice vermicular, representa la parte inferior del ciego, ¿no? Y como también ya conocemos el apéndice tiene una forma cilíndrica, tiene la forma de un tubo cilíndrico, además de ello va a ser flexuoso, es decir, va a ser blando y que va a estar implantado en la parte inferior del ciego. Las medidas aproximadas del apéndice van a ser entre 7 y 8 centímetros de largo y el diámetro en un aproximado de 6 a 8 milímetros. Pues sí, disculpa, Cusi, este, es el archivo que enviaste hace un momento, ¿sí? Ah, sí, profesor, porque se había borrado, este, hubo un error y se había borrado unas, unas diapositivas, ¿sí? Es el corregido, profesor. Sí, profesor. Ya. La epidemiología de la apendicitis, como nos menciona aquí, la apendicitis va a ser una afección muy, este, muy frecuente en la edad pediátrica. Pero a medida que, este, avanza, este, a medida que el niño va a tener más edad, va a tener mayor predisposición de sufrir una apendicitis. ¿Por qué? Por ejemplo, en los estudios nos mencionan que la apendicitis, este, llega a su, a su punto máximo, este, en la adolescencia. Y esto es explicado porque, este, porque los folículos linfoides van a, van a, que están dispersos en el, en el epitelio del colon, van a alcanzar un mayor tamaño y estaría, este, van a alcanzar un mayor tamaño, o sea, su crecimiento máximo, y esto va, este, conllevar a que, por ejemplo, un adolescente, este, tenga mayor predisposición de sufrir una apendicitis. De sufrir una apendicitis, ¿no? Como, como aquí nos menciona que la incidencia va creciendo progresivamente de acuerdo a la edad, desde el periodo neonatal hasta la adolescencia, y alcanza el pico máximo entre los 12 y 18 años. La mortalidad de la, de la apendicitis, según se ha demostrado, tiene una mortalidad baja, pero si es que se, no se llega a tratar, puede, este, pasar de ser una simple apendicitis a pasar a ser una peritonitis y puede producir una sepsis y la posterior muerte del paciente o del paciente pediátrico en este caso. Antes de hablar un poco más acerca de la apendicitis, tenemos que tener en cuenta ciertas generalidades del, del, del apéndice, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el colon y, este, ¿ahí dónde está? Creo que es este, ya. Por ejemplo, aquí tenemos el colon, ¿no? Y aquí tenemos, este, este, varias ubicaciones del apéndice. Como se observa, este, ay, ¿qué pasó? Ya. La, la primera ubicación o la ubicación más frecuente del apéndice va a ser la ubicación que es retrocecal, que va a estar detrás, detrás del ciego. La segunda ubicación más común del apéndice va a ser la ubicación pélvica. Estas dos, la retrocecal y la pélvica, van a ser las ubicaciones más comunes que se presentan en un paciente, o sea, las ubicaciones del, del apéndice más comunes. Pero también, este, según estudios, he encontrado que hay apéndices subsecales, es decir, están adheridos debajo del colon. También tenemos el apéndice posileal, que está detrás, este, en la parte, este, posterior del ilio, y la perileal, ¿no? Este, más adelante les voy a estar, este, explicando un poquito más en relación a esto, este, por las maniobras que se van a realizar para poder, este, diagnosticar la apendicitis. Apendicitis. En la patología, como ya les mencioné, el apéndice va a ser, este, va a ser la continuación del ciego, ¿no? Que está ya, este, como ya les he mencionado, en las, en las ubicaciones, pueden estar en las ubicaciones que ya les mencioné anteriormente. Estas paredes de, del apéndice contienen fibras musculares, circulares, longitudinales. Por ejemplo, no sé qué pasó. Lo perdí, da rayos. Ya, por ejemplo, ¿cómo es que una, cómo es que se produce una apendicitis, ¿no? Aquí tenemos, el, el primer punto es que la, la luz del apéndice, como ya les había mencionado, que es un tubo, este, que es un tubo cilíndrico, esta luz del apéndice, se, se va, va a llegar a obstruirse. Este, este, puede ser por bacterias, puede ser por distintas causas, ¿no? También por los fecalocitos. Este, 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 en primer, en primer lugar tenemos que la luz del apéndice va a llegar a obstruirse. Para, y cuando llega a obstruirse, va a causar una distensión o un aumento de la presión intraluminal. Es decir, como se ha obstruido, va a estar, este, esa obstrucción va a presionar, por así decirlo, al, al apéndice. Y va a estar como, va a causarle como una especie de, este, inflamación, ¿ya? Va a causarle una inflamación. Y, este, tras causarle la inflamación, esta va a producir una, este, una distensión. Es decir, que el apéndice va a empezar a, a, a crecer, por así decirlo, ¿no? Por la misma inflamación. Y esta va a presionar a los músculos aferentes viscerales. Y es por el, por el cual, o sea, por esta misma presión, esto va a conllevar a un dolor peri-umbilical. El dolor al inicio va a ser un dolor, este, un dolor, este, no localizado. Va a ser, o sea, no, no va a ser localizado justo en la, en la fosa ilíaca derecha, sino va a ser en la, en la parte peri-umbilical. El paciente va a sentir un dolor en la, o sea, va a sentir, por así decirlo, lo describen los pacientes como una, como un dolor, me duele todo el abdomen, ¿no? Tras un dolor peri-umbilical, este, este, como está obstruido la luz del apéndice, sigue, sigue, bueno, avanza y va a aumentar la presión intra, 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 y esta va, este, se va a convertir en una, como no va a haber, este, como está obstruido no va a haber suficiente flujo sanguíneo y esta se va a convertir en una isquemia tisular y cuando hay una isquemia tisular va a llegar a comprometer, este, va a haber un compromiso mucoso. Tras haber una, un compromiso mucoso, esta inflamación, esta inflamación se va a propagar al peritoneo parietal y este va, este, lo que va a hacer es que va a causar un dolor somático localizado, es decir, ya, ya no va a ser como, este, ya no va a ser un dolor peri-umbilical leve, sino que va a pasar a ser de un dolor peri-umbilical leve a un dolor localizado, este, que también conocido como el dolor sintomático de la, de la apendicitis y esta se va, poco a poco va a ubicarse en la fosa ilíaca derecha y lo cual va, este, nos va a provocar, este, los síntomas característicos ya de la, de la, de la apendicitis, que es la fiebre, las náuseas, el vómito y también, este, puede ser la anorexia y, pues, esto va a conllevar a una necrosis que va a seguir, va a ser seguida por la perforación eventual del apéndice y puede llegar a complicarse. También tenemos la fisio, según autores, también tenemos la fisiopatología que es por fases, ¿no? Como les he estado mencionando, esto es como una especie de resumen que, por ejemplo, tenemos cuatro fases, la fase congestiva o catarral, es decir, que el, la luz del apéndice se va, se va obstruir o se va a taponar, ¿no? Y luego va a pasar a ser una fase flemonosa o supura en el cual el, el apéndice va a llegar a inflamarse, va a estar, este, va a estar, por así decirlo, hinchado, se, se va a hinchar por la, por la congestión que se va a producir, ¿no? Y, si es que, este, vas, bueno, este va a seguir su curso y va a pasar a una, a ser una fase cangrenosa o necrótica en el cual el tejido del apéndice se va a necrosar porque no hay flujo sanguíneo, ¿no? No llega el flujo sanguíneo. Y, este, si, este, si es que, por ejemplo, hasta aquí tenemos una apendicitis no complicada, es decir, en este punto ya se va, este, este, podemos hacer ciertas maniobras para que nosotros podamos diagnosticar una apendicitis. Y si es que esto no se llega, por ejemplo, al tratamiento que va a ser quirúrgico, va, este apéndice va a llegar a, a perforarse y ya va a pasar a ser una, un apéndice, una apendicitis complicada que va a ser por una peritonitis. Aquí tenemos un resumen de la, este, de los tipos de apendicitis. Entonces, disculpen, por favor, que tenemos la apendicitis aguda y la apendicitis crónica. La apendicitis aguda es lo que normalmente se da y su, o sea, la finalización de una apendicitis aguda va a ser una, este, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora bien, en el, este, en el, en la apendicitis crónica, este, es, es muy poco frecuente y se va a manifestar, este, durante un largo tiempo como un dolor abdominal recurrente en la fosa liliaca derecha. Este, en este caso de la apendicitis crónica, las pruebas complementarias pueden ser, llegar a ser normales. Entonces, eh, y al final esto sí o sí va a terminar, ya sea la apendicitis aguda o la crónica, va a, este, va a finiquitar en una apendicectomía. En una apendicectomía. Las manifestaciones clínicas, como ya les había mencionado, este, va a ser dolor abdominal. Al inicio va a ser un dolor abdominal no localizado, perimbilical. También vamos a, este, el paciente va a tener una hipersensibilidad al dolor en el cuadrante inferior. Este, se ha movido esto. Vamos a tener también anorexia. Vamos a tener también anorexia, este, el paciente va a presentar náuseas, va a presentar fiebre. Más adelante les voy a estar explicando estos, estas manifestaciones clínicas. El paciente va a presentar vómitos y como ya les he explicado anteriormente, el dolor va, este, la, va a ser, va a haber una migración del dolor del perimbilical al cuadrante inferior derecho, ¿no? Este, va a haber, este, cuando, cuando le hacemos las, este, las maniobras de palpación al paciente, el paciente va a presentar una hipersensibilidad a rebote. Una defensa muscular en el cuadrante inferior, es decir, cuando presionamos el abdomen del, del paciente, el músculo es como, es como si se estuviese defendiendo y se va a hacer como, este, se va a hacer como, se va a contraer, se va a hacer algo como duro. Y, este, el paciente va a sentir dolor. Algo importante es que la apendicitis, algo importante para recordarnos es que la apendicitis se inicia con un dolor perimbilical y luego se ubica en la fosa ilíaca derecha. Bueno, la exploración física tenemos, este, en la exploración física, van a estar las, las, las maniobras que posteriormente les voy a estar hablando. También vamos a tener en cuenta la actitud general del paciente, vamos a, este, a auscultarle, vamos a hacerle una exploración abdominal. También, este, dentro de la exploración abdominal va a estar el signo de dobsing y el signo de psoas y también el signo obturador que posteriormente les voy a estar explicando. Ay, ¿qué pasó? No avanza. Ya. Dentro del diagnóstico tenemos que se va a evaluar la aparición cronológica de los signos y síntomas. Algo muy importante, por ejemplo, en las, en la, en los hospitales de mayor resolución se van a poder hacer estudios. Pero antes de los estudios, sí o sí, este, el paciente, este, obviamente va, vamos a hacer la exploración o se va a hacer la exploración, este, abdominal, ¿no? Con la palpación. Aquí tenemos algo muy importante que va a ser la secuencia de Murphy. Primero nos dice, ¿cómo es que nosotros podemos reconocer así fácilmente, este, si el paciente viene por un dolor abdominal, por una apendicitis o por un dolor abdominal común o una infección, otra cosa que no sea apendicitis, ¿no? Podemos, este, ¿cómo podemos darnos cuenta? Primero es que el paciente va a presentar un dolor abdominal para lo, ay, yo, primero es que el paciente va a presentar un dolor abdominal y luego esto, este, va, este, a esto le va a seguir náuseas o vómitos. Y también a las náuseas y vómitos le va a seguir la fiebre. Ahora, esta es la secuencia que Murphy nos, nos, nos plantea, ¿no? Primero dolor abdominal, náusea, vómito y fiebre. Ahora, ¿qué pasa si un paciente primero viene con náusea y vómito y después pasa a ser un dolor abdominal y después a una fiebre? Entonces, este, estaríamos sospechando que no es apendicitis. Lo mismo sucede si un paciente viene con fiebre, luego pasa a tener un dolor abdominal o un, un vómito. Entonces, no es, es más probable que no, o bueno, no es, no es más probable, no es apendicitis. Pero si tenemos esta secuencia de primero dolor abdominal, náusea y vómito, es más seguro que el paciente este presente una apendicitis, ¿no? Ahora, lo, como nosotros podemos, este, también, este, se puede diagnosticar la apendicitis por el punto de McBurney. Este, como están observando aquí en la imagen, este, el personal de salud, a ver un ratito, aquí tenemos, ya. Por ejemplo, el punto de McBurney, este, nos menciona que vamos a buscar un punto intermedio entre la cresta ilíaca, como están observando aquí en este puntito, entre la cresta ilíaca y el ombligo. Vamos a poner nuestra mano, ¿no? Así, entre la cresta ilíaca y el, 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 el ombligo. Y en esta parte, en esta parte vacía, aquí, aquí, no sé si lo observan. Ya, en esta parte, hacemos esto y presionamos, presionamos con el índice de la mano, este, de la mano derecha presionamos. Y si es que el paciente tiene dolor, es posible que sea una apendicitis. Ahora, el signo de, el signo de Bloomberg, por ejemplo, en el signo de Bloomberg es que, este, vamos a presionarle en la fosa ilíaca derecha al paciente. En este caso es un paciente, un paciente adulto, ¿no? Pero en el niño también es, este, la misma maniobra. Ya, este, vamos a, vamos a hacerle una presión en la fosa ilíaca derecha, presionamos y lo sacamos buscamente. Y si es que el paciente se sobresalta y siente dolor, también es un signo de, signo de apendicitis, ¿no? Otro de ellos es el signo de psoas, es que, como se dice en la imagen, el paciente va a tener que estar, va a estar echado del lado, este, va a estar en el decúlito lateral izquierdo. Y vamos a poner una de nuestras, vamos a poner nuestra mano aquí en la cadera del paciente. Luego vamos a flexionarle la rodilla y lo vamos a llevar hacia atrás. Y si el paciente tiene, este, o siente dolor ante esa maniobra que nosotros estamos realizando, es posible también que el paciente tenga, tenga apendicitis. Esto más que nada se va a presentar en un, como ya les estaba hablando, en la ubicación de los, del, del apéndice, en una ubicación retrocecal del apéndice, ¿no? También tenemos el signo del obturador, como se observa en la imagen, el paciente va a estar de cúbito dorsal. Vamos a hacer una flexión, o sea, vamos a levantarle así como en la imagen la, la pierna del paciente, la pierna derecha, la levantamos, la flexionamos un poco y la rotamos. Y cuando el paciente siente dolor ante esa, ante esa maniobra de, una flexión y rotación, es que el, este, es más posible también que sea un apendicitis, ¿no? Esto más que nada se va a dar en la, este, si es que el apéndice tiene una ubicación pélvica, que también es común. Y por último también tenemos el signo de Robson. Por ejemplo, este, como se observa en la imagen, vamos a, este, en este caso ya no vamos a presionar en la, en la, en el cuadrante derecho, sino en el cuadrante izquierdo. Entonces, presionamos en la fosa ilíaca, este, bueno, en la fosa ilíaca izquierda, presionamos, agarramos un puño, en este caso puede también ser, este, con los dedos, presionamos y el paciente va a sentir dolor, este, en la fosa ilíaca derecha. Y esto es porque dentro de las intestinas existen gases y estos gases a la presión, este, cuando presionamos se van a ir hacia la fosa ilíaca, este, fosa ilíaca derecha y van a llegar al colon y eso va a causar dolor al paciente si es que es una apendicitis, ¿no? Por estos medios o por estos signos y estas maniobras es que se puede también diagnosticar una apendicitis. Ahora bien, también este, tenemos para el diagnóstico la escala de Alvarado. En la escala de Alvarado, Alvarado nos menciona que, por ejemplo, tenemos este, uno, dos, tres, cuatro. Ya, tenemos, tenemos, tenemos ocho datos, ¿no? Primero es que el, este, el dato es fiebre mayor a 38 centígrados. Si es que nosotros, este, al evaluar a nuestro paciente, tenemos, este, no sale que el paciente tiene 38 o más de fiebre, entonces le vamos a colocar un punto. Si es que presenta anorexia, también le ponemos un punto. Si es que presenta anáxido, vómito, también le ponemos un punto. Si es que hay hipersensibilidad al dolor, a la percusión o saltos, a las maniobras que ya les estaba mencionando, le vamos a poner dos puntos. Si es que el paciente presente de hipersensibilidad, doloros en la fosilíaca derecha, también dos puntos. Migración del dolor, como ya les estaba mencionando, al inicio un dolor difuso y luego localizado. Leucocitosis, este, mayor a 10 mil. Neutrofilia, bueno, según estos análisis, si es que todos, todos estos puntajes nos va a dar a 10. Entonces, si es que obtenemos, si es que obtenemos un puntaje menor o igual que 2, es muy baja. La probabilidad de que el paciente tenga apendicitis es muy baja. Si es que tenemos entre 3 y 7 de puntuación, está como en duda, ¿no? Entonces, se podría enviar al paciente a que se le realice una prueba complementaria. Ahora, si es que tenemos mayor o igual de 8, es alta probabilidad de que el paciente tenga apendicitis. Los criterios de diagnóstico van a ser mediante el hemograma, diagnóstico por imágenes, radiografía de abdomen, ecografía abdominal, tomografía computarizada. Los más accesibles, por así decirlo, son estos cuatro primeros, ¿no? Ya, el diagnóstico diferencia, o sea, ¿con qué otras enfermedades se pueden confundir? Con el cólico renal, derecho, iliocolitis, infección en las vías urinarias, una meningitis, un trauma abdominal, este, una neumonía de base pulmonar derecha, el saturnismo, que es por, este, por, por inhalación, si no me equivoco, de, de, o, bueno, si es que en los vegetales y en el agua se consume, este, metales pesados, puede producir también anorexia y puede confundirse los signos y síntomas con, con una apendicitis, la deshidratación y también enfermedades inflamatorias del intestino. El tratamiento, como ya les había mencionado, va a ser la apendicectomía y antibióticos por vía intravenosa. Esto ya va a ser post y, antes de la operación y luego de la operación, ¿no? De la apendicectomía. La apendicectomía va a ser uno de los procedimientos más realizados, este, y también se puede realizar una, o sea, la apendicectomía puede ser, este, por, por la paroscopía también, ¿no? La laparoscopía en este caso, según estudios nos menciona que se usa en, en pacientes que son obesos, este, en, en adolescentes también para, este, evaluar mejor la afección. Esto, ya bueno, esto creo que se nos ha pasado, ¿no? Y el tratamiento va a ser antibióticos, los antibióticos, como sabemos, van a disminuir la incidencia de infecciones postoperatorias. Y, este, tenemos la, ¿qué pasó? La bupicaína, tenemos también la cefocitina y la ceftriaxón, el metronidazol, el ácido clavulánico. Las complicaciones de la apendicitis van a ser la infección del sitio quirúrgico superficial, es decir, de la, de la, de la herida operatoria, fístula secal, este, Otras complicaciones están entre, por ejemplo, el, la, ay, se me fue, la, ay, se me fue. Las otras complicaciones también es que puede formar el paciente, puede formar adherencias, es por eso que tras una operación se le indica que deambule al paciente, ¿no? Que camine, obviamente, cortas distancias y sin, sin esfuerzo. Los cuidados de enfermería que se van a realizar van a hacer control de los signos vitales, colocación de un catéter venoso, en este caso es cuando, a la llegada del, del, del paciente. Extracción de sangre para los análisis, el hemograma, este, comprobar la leu, este, comprobar una posible leucocitosis. En este caso, si es apendicitis, nos va a salir leucocitosis alta, ¿no? Por ejemplo, mayor de 10.000. La introducción de una sonda nasogástrica, si es que se, si es que va a ser necesaria una aspiración, ¿no? Eso vamos a hacerlo, si es que nos indican también. La colocación del paciente en posición foule para disminuir el dolor y tenga una mayor comodidad. En muchas ocasiones no se administran analgésicos, como nos mencionan, para no, este, enmascar a los síntomas, ¿no? Porque le podemos poner analgésicos y al paciente le va a pasar el dolor, pero la enfermedad va a seguir avanzando y puede llegar a perforarse. Y es no recomendable administrar analgésicos. También el paciente va a permanecer en un ayuno. Y ahí, bueno, luego a esto se va a preparar al paciente para una intervención quirúrgica, que es de protocolo, la administración de antibioterapia profiláctica. Y obviamente vamos a tener que reducir también la ansiedad del paciente y de las familias, ya que también, para el paciente, ya que es un ambiente no familiar, por la misma enfermedad, el mismo dolor, ¿no? Y de los familiares también, porque obviamente es una preocupación, es como un daño psicológico para la familia que su hijo o hija esté enfermo, ¿no? Este, vamos a tener también, este, cuidados después de la cirugía, el manejo del dolor, cuidado de la herida quirúrgica, para evitar la aparición de infecciones, vamos a administrar medicamentos, vamos a promocionar la movilización temprana, como ya les había mencionado anteriormente, para evitar las adherencias, ¿no? Vamos a controlar la diuresis, es decir, balance hídrico, detección de signos y síntomas de infección de la herida quirúrgica, control de las ruedas intestinales, y, este, enseñanza de los cuidados postoperatorios al darse de alta al paciente. Este, voy a, voy a dar pase a mi compañera. Voy a apagar mi audio, profesor. Sí, adelante, adelante. Profesor, ¿se me observa? Sí. Ya, profesor. Bueno, ya, este, vamos al caso clínico. Profesor, buenas tardes, disculpe, compañeros, buenas tardes. Bueno, en este caso clínico tenemos a un paciente de 7 años que acude a urgencias con un cuadro de dolor abdominal que había iniciado hace 24 horas, fiebre de hasta 38 grados, que no cede tras tratamiento con antipiréticos, pérdida de apetito, náuseas y vómitos. Al examen físico presenta una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, temperatura de 38.5 grados Celsius, 73, no, perdón, frecuencia respiratoria de 25 por minuto, la saturación de oxígeno, que tiene del 99 por ciento, sin exantemas ni petequias, abdomen blando, depresible, doloroso, en fosiliaca derecha, al, este, bueno, al realizar el Bloomberg psoas dobsin, este, es positivo, pues no, con un peso de 24.5 kilogramos y una talla de 120 centímetros. Las pruebas complementarias tenemos analítica de sangre, ¿no? Tenemos los leucocitos con 15.000, las plaquetas de 33.8, 380.000. En bioquímica tenemos el sodio, el alta de 134, el fósforo de 3.82, la ecografía abdominal, hígado, vesícula, biliar, páncreas y vaso de tamaño y morfología normales, tras ser valorada por el servicio de cirugía pediátrica. Se decide el ingreso en planta para realizar intervención quirúrgica. Se explica la patología en la familia y firman el consentimiento informado. Siguiente, por favor. Por fin. Tenemos la valoración del caso clínico del niño. Datos generales. Milagros, identifica, por favor, los patrones donde están alterados. Tenemos ya los diagnósticos, tenemos la apendicitis aguda, dolorosa. Ya, pasa ya, hija. Ya, aquí tenemos la hipertermia. Ya habíamos mencionado que tiene 38.5. El paciente pediértrico tiene náuseas, vómitos. El abdomen es doloroso, blando, doloroso. La hidratación es, bueno, la hidratación de la piel es seca. El estado de la piel y de las mucosas, disminución de la elasticidad cutánea. Siguiente. Presenta náuseas. Ya en el patrón 5, perdón, en el patrón 6, este, se presenta una ansiedad y preocupación de los padres. Patrón 7, este, existencia de preocupación de los padres, ¿no? Que sí se presenta por la enfermedad de su menor hijo. En el patrón 10, tenemos la reacción de los padres frente a la enfermedad, frente a la enfermedad, pues, de su menor hijo, ¿no? La preocupación y la ansiedad. Siguiente. Bueno, ya nos vamos a los diagnósticos. Ya, según al patrón, profesor, todavía lo leo esto o me voy directo al este? Bueno, ya, en el patrón 1, tenemos la fiebre, pues, ¿no? Este, base teórica, la fiebre, como ya sabes, es una respuesta adaptativa del organismo, que consiste en un aumento de la temperatura corporal, por encima de los valores normales. Entonces, ya, es un, no es una enfermedad, sino es un signo que suele acontecer como resultado tras una infección, lo cual puede dificultar la supervivencia de bacterias y virus, virus, y activar, además, el sistema inmune, ¿no? Bueno, en este caso tenemos el análisis, paciente presenta temperatura corporal de 38.5. El problema es la hipertermia, factor relacionado al proceso infeccioso y evidenciado por una fiebre de 38.5. Tenemos otro problema, que es el patrón 1, percepción, manejo de la salud, herida en fósil y acá derecha. La base teórica, pues, no, una herida es el afecto producido por un agente externo que actúa de manera brusca sobre una parte de nuestro organismo. Superando la resistencia de los tejidos sobre las que incide, causando una rotura de la superficie cutánea o mucosa, ya sea producida accidentalmente por traumatismo u otras agresiones a la piel o por un acto quirúrgico, que es este caso, ¿no? En definitivo, es una lesión caracterizada por una discontinuidad en el epitelio que lo reviste, ¿no? Este análisis e interpretación de los datos, paciente luego de la intervención quirúrgica presenta una herida laparoscópica por apendicectomía. El problema es el deterioro de la integridad cutánea, factor relacionado a intervención quirúrgica, evidenciado por una herida de la fósil y acá derecha. Siguiente, tenemos el patrón 2, nutricional, abdomen doloroso. La base teórica se considera como dolor agudo una respuesta normal, fisiológica y predecible del organismo frente a una agresión química, física o traumática. Por tanto, dolor agudo es aquel que persiste mientras dura el proceso de curación o cicatrización de los tejidos. Los niños y adolescentes experimentan una gran variedad de condiciones dolorosas, agudas y crónicas, asociadas con enfermedades infantiles comunes y o accidentes. Análisis e interpretación, paciente presenta abdomen blando, depresible, doloroso, en fósil y acá derecha. El problema es el dolor agudo, factor relacionado a apendicitis, evidenciado por paciente presenta abdomen blando, depresible, doloroso, en fósil y acá derecha. Ya en el patrón 2 tenemos nutricional metabólico, náuseas. La base teórica, náuseas como la sensación de tener la urgencia de vomitar y la expulsión forzada de los contenidos del estómago hacia arriba a través del esófago y fuera de la boca. El vómito es una acción forzada que se realiza por medio de una contracción fuerte y hacia abajo del diafragma. Al mismo tiempo, los músculos abdominales se tensan súbitamente contra un estómago superior relajado con un esfínter abierto. Los contenidos del estómago son expulsados hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Análisis e interpretación de los datos. Paciente presenta pérdida de apetito, náuseas y vómitos. El problema, náuseas, factor relacionado a proceso infeccioso, evidenciado por paciente presenta pérdida de apetito, náuseas y vómitos. Siguiente. Bueno, tenemos el siguiente, en el patrón 2, nutricional-metabólico, la deshidratación. Tenemos la deshidratación, en la base teórica, pues, ¿no? La deshidratación es un cuadro clínico originado por la excesiva pérdida de agua y electrolitos, que comporta un compromiso variable inicialmente a nivel circulatorio. Si bien puede llegar a afectar a otros órganos y sistemas, se origina por disminución de la ingesta de agua, aumento de las pérdidas o ambas. La etiología es variada, siendo lo más frecuente las pérdidas o ambas. La etiología es variada, siendo las más frecuentes las pérdidas gastrointestinales por procesos infecciosos. Análisis e interpretación. Paciente presenta piel y mucosas secas. Problema, déficit de volumen de líquidos. Factor relacionado a pérdida activa de líquidos. Evidenciado por piel y mucosas secas. La siguiente está en el patrón 6, 7 y 10. Cognitivo, perceptivo, autoimagen, autoconcepto, afrontamiento y estrés. Tenemos el temor. Los padres durante la hospitalización del niño son propensos a distintos factores que causan el estrés, tales como ruptura en las relaciones familiares, cambios de roles, problemas de comunicación, incertidumbre frente al diagnóstico médico y temor a la muerte. Lo que provoca en ellos sentimientos de culpa, miedo. El temor está presente en diversas situaciones de la vida cotidiana. Las visitas en centros hospitalarios constituyen solo una de ellas. El temor permite al ser humano prepararse para defender su vida en caso sea necesario, bien sea para huir o para luchar. Es un mecanismo universal. Se da en todas las personas. Es normal, adaptativo, mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta. Análisis e interpretación. Los padres del niño se muestran preocupados y ansiosos, inquietos por la situación de salud de su hijo. El problema tenemos temor de los padres, factor relacionado a temor a la hospitalización y desconocimiento del procedimiento quirúrgico de su hijo. Evidenciado por inquietud con necesidad permanente de la información con estado anímico inestable. Siguiente, Urpi. Ya tenemos la priorización. Milagros. A ver, revisamos la evaluación. A ver, vamos. La evaluación. Son las últimas diapositivas. Ya, profesor. Tenemos con el primer diagnóstico ya priorizado la hipertermia es relacionado con proceso infeccioso manifestado por fiebre de 38.5. Los objetivos, este, el infante regulará su temperatura corporal dentro de los parámetros normales, ¿no? De 36.5 a 37 grados. Basal es moderadamente comprometido a lograr no comprometido. Las intervenciones, ¿no? Realizar baño de inmersión con agua tibia 15 minutos cuando la temperatura está, esté superior a 30. El siguiente se va a aligerar la ropa y no abrigarlo. El siguiente se administra, administra paracetamol de 360 miligramos intravenoso y controla la temperatura corporal cada dos horas, ¿no? El resultado es el paciente pediátrico mejoró la termorregulación durante su hospitalización. El siguiente. El siguiente tenemos por código 00132, dolor agudo relacionado con apendicitis manifestado por abdomen blando, depresible, doloroso, en fosiliaca derecha. Con, ya pues, con objetivos de paciente disminuirá el dolor progresivamente con apoyo del equipo de salud. Basal, moderadamente comprometido 3 a lograr no comprometido 5. Las intervenciones, tenemos administración de paracetamol de 360 miligramos intravenoso, colocar en posición fetal, realizar terapia de juego durante los procedimientos y el resultado esperado es el paciente pediátrico disminuyó el dolor durante su hospitalización. El siguiente es la hidratación por código 00027, déficit de volumen de líquidos relacionado con pérdida activa del volumen de líquidos manifestado por piel y mucosas secas. Objetivo, paciente pediátrico mantendrá una adecuada hidratación con apoyo del equipo de salud, ¿no? Con objetivos específicos, trugencia cutánea, membranas mucosas húmedas. Basal, moderadamente comprometido 3 a lograr no comprometido 5. Las intervenciones, tenemos realizar un registro de entrada y salida de líquidos electrolíticos, vigilar el estado de hidratación, mucosas húmedas y el uso adecuado según sea el caso, monitorizar los signos vitales según corresponda, administrar líquidos según corresponda, vigilar la respuesta del paciente a la terapia de electrolíticos prescrita. El resultado esperado, tenemos paciente pediátrico mantiene una adecuada hidratación con apoyo del equipo de salud. Siguiente. Tenemos el confort físico por código 00134, náuseas relacionado con proceso de la enfermedad manifestado por paciente, presenta pérdida de apetito, náuseas y vómitos. Objetivos, tenemos paciente disminuirá síntomas de náuseas y vómitos. Basal, moderadamente comprometido 3 a lograr no comprometido 5. Las intervenciones, administración de metoclocamida 3 miligramos intravenoso cada 8 horas, 30 minutos antes de antibióticos. Medir o estimar el volumen de la hemesis, reducir o eliminar ansiedad, miedo y ausencia de conocimiento y fomentar el descanso. El resultado esperado, el paciente disminuirá síntomas de náuseas y vómito durante su hospitalización. El siguiente tenemos la lesión física por código 00046. Deterioro de la integridad cutánea relacionado con intervención quirúrgica manifestado por herida en fósil y acá derecha. Objetivos, paciente recuperará integridad tisular, piel y membranas mucosas. Basal, moderadamente comprometido 3 a lograr no comprometido 5. Las intervenciones, observar si hay enrojecimiento, calor extremo en la piel y membranas mucosas. Observar si hay abrasiones en la piel. Vigilar el color de la piel y comprobar la temperatura de la piel. Resultado esperado, paciente recuperará la integridad tisular, piel y membranas mucosas. Siguiente. Tenemos afrontamiento, despuestas de afrontamiento por código 00146. Basal, ansiedad relacionado con cambio en el estado de salud, intervención quirúrgica, desconocimiento de su enfermedad. Manifestado por padres muestran inquietud y tristeza. Llorosa y el niño muestra síntomas de ansiedad. Objetivos, paciente pediátrico controlará su ansiedad con ayuda de los profesionales de salud y padres. Basal, moderadamente comprometido 3 a lograr no comprometido 5. Las intervenciones, explicaremos todos los procedimientos incluidos, las posibles sensaciones que se han de experimentar durante el procedimiento. Proporcionaremos información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento pronóstico y observaremos si hay signos verbales y no verbales de ansiedad. Permaneceremos con el paciente para promover la seguridad y deducir el miedo. Informaremos al niño del propósito de la experiencia musical, identificaremos las preferencias musicales del individuo y de acuerdo a estas elegiremos canciones representativas del paciente. Resultado esperado, paciente pediátrico controla su ansiedad con ayuda de los profesionales de salud y padres. Muchas gracias, profesor, compañeros, muchas gracias. Está bien, señorita. Activen la cámara los dos estudiantes, por favor. Caterina y Mariori. Sí, profesor. Judith Canales Romani. Sí, profesor, presente. ¿Puede formular su pregunta, señorita? Sí, profesor. Ya este, el absceso abdominal es una complicación del apendicitis, sí o no y por qué. Caterina, puede responder, por favor. Ya. El absceso sí va a ser considerado como una complicación, dado que si el apéndice se va a perforar, el contenido gastrointestinal va a lograr salir y eso es lo que va a conllevar a que se produzca el absceso, ¿no? Bueno, pues, está bien mi respuesta, conforme con mi respuesta. Ahí nomás. Merina Tay Pequetti. Presente, profesor. Formular su pregunta, señorita. Ya. ¿Me puede explicar la fisiopatología de la apendicitis, por favor? Adelante, Mariori. Ya. La fisiopatología se va a verse, bueno, va a iniciar con la obstrucción, ¿no? Y luego vamos a hablar sobre las cuatro fases, ¿no? Que va a ser la fase congestiva, la fase purada, la fase gangrenada y la última fase que va a ser la perforada. En la fase congestiva va a haber una disminución del flujo linfático, ¿no? En ello se va a darse la disminución, ¿no? La disminución del flujo venoso. Entonces, esto va a hacer que se, este, que se hinche y que se hinche el apéndice, ¿no? Y esto, este, va a ser mayormente seis horas, ¿no? Y esto, ¿qué síntomas va a generar? Va a generar náuseas y vómitos. En la fase purada, acá se va a verse, este, la proliferación bacteriana, ¿no? En donde va a haber ya un dolor, este, localizado. Y, bueno, en la fase gangrenada ya es, o sea, va a haber la disminución de la irrigación. O sea, aquí ya no va a haber, este, la irrigación por la arteria, ¿no? Y esto va a producir una isquemia. Y esta isquemia, como ya no va a haber oxígeno, esto va a pasar a que este apéndice, este, se gangrene y se necrose. Y acá va a ser la última, este, síntoma, que va a ser, este, la fiebre, ¿no? Y luego, por último, vamos a hablar sobre la fase perforada. Y esta va a durar 24 horas en donde se va a verse, este, la peritonitis. Donde ya va, este, se va a perforar. Y, bueno, va a haber la complicación de la peritonitis, ¿no? Donde va a ser localizada y generalizada. Eso sería todo, profesor. Ya, María, se le agradece al grupo. Gracias. 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 Activen cámara el grupo de hernia, por favor. ¿Me pueden dictar sus nombres, sus apellidos? Canales Romani y Judith, profesor. ¿Canales? Sí, profesor. Un momentito. Un momentito. ¿Quién más? Cárdenas Alarcón, es Brenda, profesor. ¿Alguien más? Casas Paredes. ¿Dónde está? Sí, profesor. ¿Con solo tres, no? Sí, profesor. ¿El archivo es el que enviaron en antes? Sí, profesor, es ese. Por favor, un número del uno al nueve. Cinco, profesor. ¿Me dices? El número cinco, profesor. Cinco. Sí, profesor. Luz Brenda. Pues, Brenda, ¿me copia? Sí, profesor. Por favor, un número del uno al cuatro. Tres. Judith. Judith, la segunda parte. Brenda, la primera parte. Por favor, orgánicense y compartan pantalla. Sí, profesor. Adelante. Ok, profesor, compañeros, buenas tardes. El tema, el segundo tema de exposición de hoy es la hernia inguinal, a cargo de las compañeras Cárdenas, perdón, Canales Román y Judith, Casa Paredes, Rufino Modesta y mi persona Cárdenas Alarcón, es Brenda, quien va a estar a cargo de la primera parte de la exposición. Siguiente. Bueno, comencemos definiendo qué es la hernia inguinal. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Digestivas en Niños, la hernia inguinal es un agultamiento del contenido del abdomen a través de un punto débil en la parte inferior de la pared abdominal. Se va a presentar más que nada sobre la pared posterior del conducto inguinal y sobre el orificio miopetino o el orificio profundo inguinal. Van a aparecer a ambos lados de la zona pélvica por donde están los conductos inguinales y estos van a contener parte del contenido abdominal como son los intestinos, el intestino delgado más que nada, parte del aparato reproductor femenino en niñas, como las trompas, el ovario o parte del peritoneo. La hernia inguinal es relativamente común en bebés porque va a aparecer cuando éste realiza una tensión o aumenta la presión intraabdominal, cuando tose, llora, puja o intenta ponerse de pie. Siguiente. Se va a clasificar la hernia inguinal según su ubicación anatómica, según su presentación clínica, según el contenido y según el concepto anatómico. Según la ubicación anatómica tenemos tres, la hernia inguinal directa, la hernia inguinal indirecta y la hernia inguinal mixta o en pantalón, que es una coexistencia de ambos tipos, de la directa y de la indirecta. Ahora, la hernia inguinal directa es aquella que va a emerger por dentro de los vasos epigástricos y va a depender de la debilidad de la pared posterior del conducto y por una relajación o dilatación de la fascia transversalis. Entonces, ¿cómo es que sale o emerge por dentro de los vasos epigástricos? Bueno, vamos a hacer una simulación de que estos son los vasos epigástricos, aquí está el conducto inguinal, entonces esta hernia va a salir por dentro, va a meterse en lo que es el conducto inguinal. Ahora, la hernia inguinal indirecta es lo opuesto, éste va a salir por fuera de los vasos epigástricos y va a aprovechar la debilidad del orificio inguinal profundo o del orificio miopectino. Por esta razón, es que éste va a tener contacto con el músculo cremáster y va a estar en contacto directo también con el testículo y con las venas espermáticas. Siguiente. Según su presentación clínica, tenemos a la hernia primaria, que es aquella que va a aparecer por primera vez en el niño. La hernia residiva o la reproducida es aquella que ya ha sido intervenida y se ha vuelto a reproducir. Hablamos de una hernia residiva cuando se realiza una herniotrafía en la misma zona inguinal, entonces si es mayor a dos veces va a aparecer, se le conoce como hernia residiva. La hernia reductible es aquella que puede reducirse fácilmente, es aquella que protruye y se reduce por sí sola o por ayuda de mínima manual o por una posición de cúbito supina. Ahora, la hernia encarcerada y la hernia estrangulada también son complicaciones de la hernia, pero también forman parte de la clasificación de esta. La hernia encarcerada es aquella que no se puede reducir, pero no tiene compromiso vascular y por ende no va a generarle dolor, pero sí va a generarle molestias como vómitos, náuseas, obstrucciones intestinales al niño. La hernia estrangulada es aquella que aparece bruscamente en la región inguinal o inguino-crural y esta aparición brusca hace que se aumente la hiperpresión abdominal, entonces va a tener un compromiso vascular, va a generar una isquemia y va a generar una necrosis en el tejido. La clasificación según el contenido del saco de la hernia ya no es muy empleada porque debido a los tratamientos protésicos que ahora hay en día, no es necesario verificar cuál es o qué se está protruyendo, pero es necesario saber acerca de esta. La hernia deslizada es aquella en la cual va a haber una unión entre el tejido herniario y la víscera herniada, entonces va a ser difícil una resección, una ligadura de este. Por ello es que se usa más que nada en estas hernias deslizadas, los procedimientos con uso de prótesis, en las cuales se va a reducir y se va a poner la prótesis sobre la hernia. Siguiente. Según el concepto anatómico, es similar a según la ubicación anatómica. Tenemos la hernia inguinal oblicua externa y la hernia inguinal oblica interna. La primera es cuando la hernia sale a través del orificio inguinal interno, se va a introducir en el conducto inguinal y como les dije va a tener un contacto directo con el músculo cremáster, llegando incluso al escroto, va a generar presión sobre el testículo. La hernia inguinal oblicua interna es aquella que va a salir por la pared posterior, va a aprovechar la debilidad o la dilatación de la fase transversal y se va a introducir en el conducto inguinal. La hernia inguinal es la misma que la directa y la indirecta. Bueno, ya. La epidemiología. La hernia inguinal aparece con el nacimiento y en cualquier edad posterior a esta y es la primera causa de operación electiva pediátrica. Tenemos que tiene un mayor porcentaje de las hernias indirectas sobre las directas o las mixtas con un porcentaje de 96,67% y va a afectar más a niños que niñas con una frecuencia de 9 a 1. Como mencioné que es más frecuente en niños, tiene una incidencia del 5% en aquellos que son prematuros o en aquellos que pesan menos o igual a 1.000 o 1.200 gramos. Ahora, en general, en niños o en niñas, tiene una presentación del 30% en aquellos lactantes prematuros o en aquellos que pesan menores a 1.000 o 1.200 gramos. La incidencia de la encarceración, de la hernia encarcerada es muy alta, con un porcentaje del 31% en pacientes prematuros y que va a disminuir al 12 o 15% en aquellos mayores a esta edad. La hernia que más se presenta es el lado derecho. Siguiente. Bueno, la etilología es de una múltiple, es de origen múltiple, pero hay que tener acá en cuenta las congénitas, las adquiridas y por otra parte las residivantes. Les voy a explicar primero las residivantes. Son aquellas que van a ser consecuente a una operación quirúrgica que va a debilitar la pared inferior del abdomen. Como les he mencionado, cuando se añade tensión, ya sea en una herniografía, para abordar esta, puede añadir tensión. Entonces va a hacer que esta debilidad que existe aumente, entonces va a haber otra hernia. Ahora, las congénitas y las adquiridas. Las congénitas son aquellas que se dan consecuentes al desarrollo embrionario. En el niño, por persistencia del conducto peritoneo en el hombre, que es consecuente del descenso testicular que se da por la semana 24-34 de la formación. Y en las niñas, por la persistencia del conducto del nuque en la mujer, que es consecuente a la migración del ligamento redondo. En ambos no va a haber una obliteración, o sea, no se va a cerrar adecuadamente ese conducto. Entonces va a permanecer libre, conectando ambas cavidades y permitiendo que protruya el contenido abdominal en este. Las adquiridas son por producto de tensiones, esfuerzos durante la vida, o traumas, o golpes. Siguiente. Las adquiridas también son por trastornos también metabólicos, ya sea del proceso de la estructura colaginal o por malformaciones anatómicas también que se dan. Ahora sí, continúa, por favor. Los factores de riesgo. Acá, como lo mencioné, es más común en niños. Entonces, el sexo que va a predominar es si es que el niño fuera mayor. No hay una mayor prevalencia de que aparezcan estos. Los antecedentes familiares, los bebés prematuros, aunque en un 5% de estos no aparece, pero igual es un factor de riesgo. Y también son comunes en aquellos nacidos con defectos congénitos, como problemas del sistema urinario, reproductivo, por malformaciones que puedan existir. Afecciones que producen acumulación anormal del líquido, que va a aumentar la presión en la cavidad abdominal. Finalmente, enfermedades pulmonares crónicas o enfermedades del tejido conectivo, como lo mencioné, del colágeno. Siguiente. La fisiopatología, ¿cómo es que se desarrolla? Tanto en niños como en niñas. Como lo mencioné, en los niños se va a dar un descenso del testículo y este va a estar acompañado del peritoneo. La parte inferior de este tejido no tiene, o bueno, va a formar parte del proceso peritoneo vaginal. Entonces, va a sufrir una atrofia en su proceso y va a haber una involución total o parcial de ese saco. No va a regresar completamente, pero va a dejar abierto una estructura tubular por la cual se va a protruir contenido abdominal. En las niñas es lo mismo. Va a haber una falca total o parcial de la involución del conducto de NIT, que es aquello que va a bordear al ligamento redondo. Entonces, igual va a dejar una estructura tubular libre por la cual se va a protruir el contenido abdominal. Y se va a evidenciar en lo que es el labio mayor. Siguiente. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del hernia es muy variada. Incluso puede llegar a ser asintomática y solo puede ser conocida o perceptible a través de la exploración física por la palpación. Ahora, lo que es importante o aquello que se manifiesta más en la hernia indignal es la molestia que sienten los niños por la zona indignal. Si es que estos les pudieran expresar. Ahora, si es que no lo pueden expresar. El bebé se va a encontrar irritable. Va a sentir dolor. El dolor va a variar de acuerdo a la evolución que tiene la hernia. Puede ser de tipo cólico intenso. Si es que esta fuera una encarcelada, una estrangulada. O si es que hubiera una obstrucción intestinal. Ahora, esta obstrucción intestinal nos puede dar vómitos, náuseas. Y como lo mencioné, en la exploración física vamos a encontrar una masita firme, móvil o dolorosa en aquellos que lo pueden expresar. O al tocarlo, el bebé va a empezar a llorar. Entonces, podemos reconocer que es una hernia indignal. Siguiente. El diagnóstico de la hernia indignal se basa o se enfoca en lo que es la historia clínica y la exploración física. Y se va a complementar con los exámenes, estudios de, los exámenes de imagen, como la ecografía, la resonancia magnética y el ultrasonido. En la exploración física va a ser en niños y en niñas. En el niño, el examinador va a inhibir el reflejo cremastérico con la mano no dominante por encima de la sínfisis en la zona de la ingle antes de tocar el escroto. ¿Cómo es que se da el reflejo cremastérico? El examinador va a tocar la parte inferior anterior del músculo cremastérico y esto va a generar una contracción. Va a hacer que el testículo ascienda, pero al inhibirlo va a generar que la región indignal genere una succión. Va a tratar de desplazar o mover al testículo. Entonces, ahí vamos a ver si es que hubiera una debilidad o la estructura tubular estuviera libre, una protrusión de contenido abdominal. En las niñas, el examen físico va a ser desde el abdomen inferior hasta la vulva a través de la palpación. Vamos a encontrar una masita móvil por donde se une el muslo a la ingle, por donde se encuentra el labio mayor. En los estudios de imagen de la ecografía, es preferente darse de pie a aquellos niños que puedan hacerlo, pero si no, serían supino. Se va a acompañar con la maniobra de balsaba. ¿Qué es la maniobra de balsaba? Es generar o aumentar la presión intraabdominal a través de un esfuerzo expiratorio, pero sin botar el aire. O sea, el niño va a tratar de botar el aire, pero no lo va a botar, entonces va a generar un aumento en la presión. Siguiente. Tenemos a la tomografía computarizada y el ultrasonido. El ultrasonido es el medio diagnóstico por excelencia para poder identificar al arninguinal. Bueno, los tres exámenes de imagen tienen en común que van a ser ver la línea alba, que es donde la línea alba es aquel, las puntitas de la aponeurosis de los tres músculos que va a separar ambos músculos rectos. Entonces, que este fuera mayor a dos centímetros, como vamos a ver en la imagen, va a evidenciarse una debilidad en la pared inferior del abdomen. Y también, si es que ya hubiera una protrusión, esta línea alba se va a ver como que cortada, porque ya hay una protrusión del contenido abdominal. Siguiente. Es importante diferenciar la hernia inguinal de otros cuadros clínicos que se puedan manifestar o puedan tener la misma sintomatología o puedan presentarse en la misma zona. En las niñas es necesario diferenciarlo de la hernia femoral o plural, que también es una protrusión del contenido abdominal. ¿Cómo se diferencia? Se diferencia porque la hernia femoral o plural aparece por debajo del ligamento inguinal, mientras que la hernia inguinal aparece por encima del ligamento inguinal. Y como lo va a evidenciar a través de la palpación, el examinador no lo va a palpar. Ahora, en el niño es necesario diferenciarlo de la hidrocele, que es la acumulación de líquido, de la linfodanepatía, por acumulación de linfa, de la varicocele, que es la inflamación de las venas, un hematoma, que es la acumulación de sangre en estado de semicoagulación, ya sea por hemorragia, trauma, o si es que el niño estuviera consumiendo algún medicamento anticoagulante, porque el escroto va a estar hinchadito en todos esos casos. Y cómo lo va a diferenciar a través de los exámenes previos que ya hemos hecho. Siguiente. El tratamiento en todo tipo de hernia va a ser siempre la operación, ya a pesar de que ésta sea sintomática o será chiquita o no presentará complicaciones, porque sí va a presentar complicaciones con el paso del tiempo. Tenemos dos tipos de procedimientos, es la hernioplastía y la herniografía. La hernioplastía es aquella que se va a realizar usando o empleando un parche de malla sintético para poder reparar, reforzar, incluso reemplazar la pared inferior abdominal. Esta hernioplastía está veniendo o ha venido siendo un medio de elección para el tratamiento y abordaje porque disminuye la tensión, entonces ayuda a reforzar esa pared. La herniografía es aquella que se emplea para reparar la hernia a través de la sutura, va a suturar, va a generar tensión. Estos dos procedimientos van a ser de elección de acuerdo al cirujano, el tipo de hernia, todo aquello que pueda implicar. Por ello vemos, siguiente. Las técnicas de abordaje, ya sea sin malla o con malla. Sin malla tenemos a la bacini y la showbiz, en ambos casos, la sin malla es benova adesica. Va a cortar las uniones que tenga la hernia con otros órganos, lo va a reducir y va a suturar, va a suturar tres capas. Va a suturar la fascia, va a suturar la fascia, la aponeurosis y va a suturar el músculo. En la reparación con malla tenemos al lich, tenstein, el meshplach, el nius, el estopa, la hernioplastía transperitoneal y la hernioplastía total extraperitoneal. Estos van a usar una malla y va a depender del tipo. Por ejemplo, el meshplach usa una malla cónica en aquellas hernias residivas que ya han aparecido más de una vez para tratar de generar más tensión en esa zona. O la lich, ten, que es aquella que va a usar la malla rectangular. Bueno, esto va a depender del cirujano y del tipo, que es todo aquello que va a conllevar la hernia, pero es necesario saber acerca de esto. Siguiente. Las complicaciones que tiene la hernia es la presión en los tejidos cercanos. Con el tiempo, esta hernia va a seguir protruyéndose más, va a ampliar el orificio por donde está saliendo y va a generar presión sobre aquellos tejidos o órganos que están, como el testículo, el escroto en los niños, en las niñas sobre el labio mayor, y va a generarle dolor y molestias. La hernia encarcelada es aquella que sale y no se puede, no puede retornar y va a cortar poco a poco el flujo sanguíneo en la parte, en esa zona. Esto va a generarle vómitos al niño, va a generarle dolor e incomodidad. Y tenemos por último a la estrangulada, es aquella que sí va a comprometer la vascularización y va a generar necrosis en el tejido. Siguiente. Las intervenciones de enfermería se van a dar en dos periodos, el preoperatorio y el postoperatorio. El preoperatorio va a incluir a la familia y al niño. Va a disminuir la ansiedad que van a experimentar ambos y va a educar a ambos acerca de cómo prevenir las complicaciones quirúrgicas. En el postoperatorio se debe enfocar en el niño, en restablecer las funciones vitales postanestésicas hasta recuperar la funcionalidad orgánica. Se va a hacer valoración de las funciones vitales, una oxigenación si lo requiere, aspiración de secreciones, evaluación del estado de conciencia, valorar efectos postanestésicos, valoración de la herida operatoria en caso de que exista sangrado o secreciones, valoración del estado de la orina, administración de fluidoterapia, dieta progresiva, el mismo día si así lo indica el médico. Esto es importante para poder evitar el hilo paralítico. Deambulación temprana con suspensor, medidas de apoyo, vendaje suspensorio, hielo local en caso de ser necesario y la analgencia. Drenajes que van a estar presentes en los siguientes casos que vamos a ver y seguimiento una semana después del ingreso. Siguiente. Siguiente. Saldo de semicoagulación. Esto va a indicar que hay una hemorragia en la zona de la herida. Acá la enfermera va a hacer una valoración continua de los hematomas, ya que va a indicar una hemorragia interna Y va a administrar medicamentos para poder manejar el dolor y la inflamación cuando sea necesario El absceso que es la acumulación de pus y tejido infeccioso en la herida Esto sí va a generar dolor, va a generar ardor y coloración rojiza en la herida Acá la enfermera va a realizar la cura diaria con técnica séptica, va a usar drenes como le indiqué En la herida, administración de antibióticos según prescripción médica y valoración de la herida y del proceso de cicatrización El seroma que es la acumulación de linfa Entonces para prevenir el seroma vamos a usar vendaje y apósito compresivo Ahora si es que hubiera seroma, la enfermera va a tener que hacer una punción para la extracción de líquido En condiciones de asepsia y va a colocar un vendaje y apósito compresivo Y la evisceración que es la salida del contenido de la herida Esta se va a dar por una dehiscencia, puede darse por una infección, por una distinción o por un aumento de la presión intraabdominal Acá la enfermera va a hacer una valoración de las características de la herida, manejo del dolor con medicamento según necesidad Va a hacer acompañamiento constante al paciente para tranquilizarlo y monitorizarlo Ahora mi compañera va a continuar con la segunda parte de la exposición, gracias Adelante Judith Bueno, profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches continuando con la exposición Yo voy a continuar con el caso clínico El paciente femenino Juanita Flores del Monte de cuatro años de edad se presenta en servicio de urgencias Madre refiere angustiadamente que su menor hija se queja dolorosamente tocando la zona pélvica Además manifiesta que su hija ha presentado vómitos durante dos días y que su barriga está hinchada En la valoración a la paciente pediátrica se encuentra ansiosa, inquieta, llorosa, con facies de dolor La niña tiene un peso de 15 kilogramos y talla de 110 centímetros Temperatura axilar 37 grados centígrados Saturación 94%, frecuencia respiratoria que 25 respiraciones por minuto Frecuencia cardíaca 74 latidos por minuto Presión arterial 110 sobre 70 milímetros de mercurio A la exploración física A la exploración física por palpación La paciente presenta una masa firme móvil y dolorosa a nivel inguinal Se realiza ultrasonido que confirma diagnóstico de hernia inguinal encarcelada en paciente pediátrico Por ende se le programa intervención quirúrgica Los problemas que hemos encontrado fue en el patrón 2 que es la nutrición metabólica Que la paciente presenta náuseas, vómitos una o dos veces al día Abdomen distendido y doloroso Estado de piel y mucosas presenta discontinuidad del tejido por defecto congénito Que es hernia inguinal En comentarios adicionales La niña presenta distensión abdominal con dolor al tacto Ya en el patrón 2 en eliminación La niña presenta estreñimiento La niña presenta obstrucción intestinal Consecuente a la patología que atraviesa Por ende no ha dedicado en un día Ya en el patrón 6 Cognitivo percentual Ahí encontramos un problema que es dolor Que presenta dolor agudo Yo profesor sigo leyendo La fase de diagnóstico Pase con el plan por favor En el plan de intervenciones Ya Plan de atención de enfermería En diagnósticos de enfermería priorizados tenemos en el dominio 12 Que es el confort Clase 1 Confort físico Con el código 00132 Dolor agudo Relacionado agente lesivo biológico Proceso inflamatorio Evidenciado por llanto fuerte Irritabilidad e inquietud Con facies de dolor En objetivos generales y específicos El general con el código 1605 Control del dolor Paciente preescolar logrará controlar el dolor En indicadores tenemos con el código 1605 Que utiliza medidas preventivas para el control del dolor Con los indicadores El basal 2 raramente demostrado Al lograr 4 que es frecuentemente demostrado Intervenciones de enfermería Con el código 1410 Que es el manejo del dolor agudo Realizar una valoración exhaustiva del dolor Que incluya la localización y características Adecuar al paciente en posición de cúbito dorsal Con las piernas entreabiertas Para evitar la presión de la hernia Y en consecuencia disminuir el dolor Administrar el medicamento Que es el Ketorolaco 0.75 miligramos por kilo Cada 6 horas Endovenosa Según prescripción médica Evaluar la eficacia del analgésico A intervalos regulares Después de cada administración También si hay signos y síntomas de efectos adversos El fundamento científico La localización del dolor Y la irradiación Constituye una valiosa ayuda Para realizar el diagnóstico Una posición adecuada Puede mejorar y disminuir el dolor En caso de hernia inguinal El Ketorolaco Es un antiinflamatorio no esteroideo De la familia de los derivados Heterocíclicos del ácido acético Con frecuencia usado como antipirético Antinflamatorio Y analgésico El umbral y la intensidad del dolor Varía con cada paciente La respuesta analgésica Es diferente según edad Sexo Factores genéticos E interacciones medicamentosas Por eso El análisis de características Sociodemográficas Y genéticas Personaliza el tratamiento analgésico Permitiendo brindar al paciente Una farmacoterapia eficaz Criterios de evaluación El paciente preescolar Logró controlar el dolor Durante su hospitalización En diagnósticos de enfermería Tenemos en el dominio Seque seguridad y protección Clase 5 Lesión física Ahí tenemos un diagnóstico Con el código 0046 Deterioro de la integridad cutánea Relacionado a factores De factores del desarrollo Evidenciado por hernia umbilical En objetivos Tenemos el general Con el código 1101 Integridad tisular Piel y membranas mucosas Paciente preescolar Tendrá una integridad cutánea Indicadores tenemos Con el código 110113 Integridad de la piel Con la puntuación Que es basal de 2 Sustancialmente comprometido A lograr 3 Moderadamente comprometido Intervenciones de enfermería Tenemos con el código 3590 Vigilancia de la piel Ya la observación Si hay enrojecimiento Calor extremo Edema O drenaje en la piel Y las mucosas Una de las actividades Valoral El estado de incisión Documentar Cambios de la piel Y mucosas En el fundamento científico Cuando la piel Se irrita Obstruya O inflame Puede causar síntomas Como enrojecimiento Hinchazón Ardor Y picazón La exploración física Debe comprender El examen De la piel Las mucosas Anexos Esta exploración Equivale a leer Identificar Y describir Las lesiones Del paciente La modificación De las condiciones Fisiológicas De la piel Suele ser El resultado De una alteración La piel Presenta Un gran número De diferentes Receptores Asimismo Está dotado De un rico Componente Glandular En el cual Puede modificar Su nivel De actividad En función De la activación Del sistema Neuromuscular Esta relación Nos lleva A pensar Que los cambios Que son palpables A través de la piel Como sudoración Temperatura Grosor Flexibilidad Pueden servirnos Para valorar El estado De este Criterios De evaluación Paciente Preescolar Está en proceso De tener Una integridad Cutánea Durante Su hospitalización Diagnósticos De enfermería En el dominio 12 Que es Comodidad Clase 3 Comodidad Física Tenemos Un diagnóstico Con el código 00214 Comodidad Deteriorada Relacionada A síntomas Síntomas Con enfermedad Relacionada Con la enfermedad De la niña Evidenciado Por estado De ánimo Irritable Inquietud Llorosa Y temor Objetivo General Y específicos En el general Tenemos Con el código 1204 Equilibrio Emocional Paciente Preescolar Logrará Tener Un Logrará Tener Equilibrio Emocional Indicadores Tenemos Con el código 120402 Muestra un estado De ánimo Sereno Con la puntuación Diana Que es de Basal 3 A veces Demostrado A lograr Que 5 Siempre Demostrado Intervenciones De Enfermería Dentro De Tenemos Como el código 5270 Que es el Apoyo Emocional Y las Intervenciones 1 Realizar Afirmaciones Empáticas Abrazar Abrazar O tocar Al paciente Para proporcionar Apoyo Facilitar La identificación Por parte Del paciente Del patrón Habitual De Afrontamiento De los Temores El Fundamento Científico La empatía Es una habilidad Que nos permite Entender Y comprender Los sentimientos De los otros Su forma De pensar Sin juzgar Ni tener Que estar De acuerdo Con la otra Persona En general Los niños En situación De enfermedad Suelen expresarse Corporalmente De dos Maneras Una Paralizada Muestra De apatía Inhibición Y otra Pulsional Con dificultades Para Pararse En la acción Ambas Maneras De manifestarse Son generalmente Debidas Al Miedo A lo Desconocido A la Inseguridad Por las Limitaciones Que puede Suponer La enfermedad Respecto Al cuerpo Y al Movimiento Y a la Angustia Ante La Soledad La Separación De su Entorno Lo que Puede Suceder Entre Otros Por ello Es muy Importante El afecto Abrazar Dar Cariño Al niño Y confianza El miedo El miedo Es una emoción Frecuente En la infancia Que se Experimenta Cuando el niño Siente peligro Ya sea real O no la amenaza En las En las situaciones De hospitalización O pruebas Médicas Es frecuente Que los niños Lo presenten Como cualquier Emoción El miedo Se manifiesta A nivel Conductual Evitación Inquietud Hipervigilancia Problemas De atención Cognitivo Expectativas Negativas Y Fisiológicas Quejas Somáticas Como sudores Mareos Tensión Muscular Dolores Dolores De barriga Ahogos O palpitaciones Criterios De evaluación Paciente Preescolar Logró Tener Equilibrio Emocional Pásalo Diagnósticos De enfermería Tenemos En el dominio Dos Que es Nutrición Clase Cinco Equilibrio Electrolítico Un diagnóstico Con el código 0025 Riesgo De desequilibrio Del volumen De líquidos Relacionado Con obstrucción Intestinal Consecuente De una hernia Umbilical Encarcelada Objetivos En general Tenemos Con el código 0601 Que es El equilibrio Hídrico Paciente Preescolar Logrará Un adecuado Equilibrio Hídrico En los indicadores Con el código 060107 Entradas Y salidas Diarias Equilibradas Con la puntuación Diana De basal 4 Levemente Comprometido A lograr 5 No comprometido Las intervenciones De enfermería Tenemos Uno que es 4120 Que es el manejo De líquidos Vigilar El estado De hidratación Mucosas Húmedas Pulso Adecuado También También Tenemos La monitorización Monitorizar El estado Hemodinámico Luego Controlar Los cambios De peso Del paciente El otro Es controlar La ingesta De alimentos Y líquidos El fundamento Científico Estar bien Hidratado Se relaciona Con un estado Adecuado De salud Y bienestar Ya que El agua Es un elemento Dotado De sorprendentes Propiedades Y el organismo El organismo Repone Los líquidos Corporales Que Perdemos A través Del sudor Al exhalar Aire Y al Eliminar Residuos La monitorización Hemodinámica Nos permite Obtener Información Sobre El funcionalismo Cardiovascular Del paciente Crítico Por lo que Constituye Una pieza Fundamental En la Aproximación Diagnóstica Y en la Guía Terapéutica Del paciente Con hipoperfusión Tisular Los vómitos Prolongados Tienen efectos Intensos No solo Por la falta De ingestión Sino por La pérdida De alimentos Y líquidos Por el Vómito Estos pacientes Pueden tener Una baja Notable De peso Y signos Rápidamente Progresivos De debilidad Y prostración Así como El desequilibrio De líquidos Y electrolíticos Criterios De evaluación Paciente Prescolar Logró Un adecuado Equilibrio Hídrico Durante Su hospitalización Pásalo Rufina Ahí nomás Deja de compartir Activa Su cámara Rufina Sí Rufina Puede formular Su pregunta Por favor Atento Laura Guillén Gutiérrez Para responder Muchas ¿Cuáles son las manifestaciones Clínicas No se me escucha nada ¿Me escucha profesor? Repite ¿Cuáles son las manifestaciones Más importantes De esta patología? ¿Me escucho señorita? Sí profesor Las manifestaciones Clínicas Laura Y a las manifestaciones Clínicas De hernia inguinal Va a ser Lo que es Este Dolor abdominal Que va a ser Intenso De tipo cólico Otro va a ser Lo que es Este Irritabilidad Y también Presencia De una masa Firme Y a nivel Que va a ser Este Inguinal Que va a ser Dolorosa ¿Halar con Cusi? Sí profesor Profesor ¿Cuáles son los factores De riesgo En guinal Los factores de riesgo Como ya Dice mi compañera En este caso Son los antecedentes Familiares Y también Los factores de riesgo Mayormente Hernia inguinal Se da pues En los niños ¿No? En los En el sexo masculino También Este Se da La hernia inguinal Se da en los bebés Prematuros Como ya dijo Mi compañera En cinco De porcentaje También Este Se da otro De los factores de riesgo Son Los bebés Nacidos Con Recién nacidos Con congénitos Con defectos Congénitos Y también Otros Este De factores de riesgo Son Los Enfermedades Inmunares También Este Otro Enfermedades También De los tejidos Tejidos conectivos Y también Del sistema urinario Reproductivo Ya está Bien Rufina Se agradece Al grupo Bien Jóvenes Señoritas Estas Son Las Los dos Problemas Quirúrgicos De alta Prevalencia En Pediatría ¿No? Como Vemos Este Como nos han Explicado Sus Compañeras La intervención De enfermería Es para poder Este Identificar El problema Responder A la sintomatología A los problemas De momento Y luego Finalmente Este Evitar Pues las Complicaciones Porque Estas Están Este Relacionados A la intervención Quirúrgica Quirúrgica Y toda Intervención Quirúrgica Tiene Alto riesgo De complicarse Por más Simple Que sea ¿No? Porque se está Empleando La anestesia Desde ahí El riesgo En el niño Se incrementa Entonces El profesional De enfermería Va a integrar El equipo Para poder Disminuir Justamente Estos Riesgos ¿No? Y evitar Posibles Complicaciones Futuras Como tal Es el caso Por ejemplo Las infecciones Posquirúrgicas Las infecciones Hospitalarias El uso Adecuado El uso Responsable De algunos Medicamentos De algunas Drogas Porque no se olviden Que estamos Trabajando Con el grupo Etario Pediátrico Y Esa La prevalencia Es alta De generar Una resistencia En ellas Una resistencia Medicamentosa Pese a que Nosotros No somos Las personas O los profesionales Que estamos Indicados A prescribir Esa droga Pero somos Integrantes Del equipo Quienes podemos Nosotros Sugerir ¿No? Y Que se tome En cuenta Pues Porque nosotros Estamos Pendientes De las reacciones Secundarias De las reacciones Adversas Que pudiera Presentar Este paciente Durante Ese cuidado De la medicación Que nosotros Realizamos ¿No? Bien Jóvenes Señoritas Entonces Este es el tema De la De la tarde De los temas Solo para Recordarlos El día de mañana Se concluye La fecha Que nos hemos Puesto De acuerdo Para que ustedes Puedan Entregar Su Avanza De su trabajo De investigación Grupal ¿No? Que son Este todos Los subgrupos De cada día De práctica Hacen un solo Grupo Y entregan El trabajo Del PAE Al docente Que se les ha Indicado ¿No? Bien Jóvenes Háganlo A través De la Modalidad Virtual ¿No? Para que de esa Manera Este Hacer la Retroalimentación Los docentes Jefes de práctica Ya tienen Conocimiento Y si le envían Por favor Le envíes Por el correo Institucional Porque esa es La Oficial Por el correo Institucional Luego Me envían Toma una Capturita De pantalla Me lo envían A mi persona Para monitorizar La entrega Para que también Les haga la Retroalimentación A ustedes Jóvenes Entonces Al whatsapp Nada más A mí me lo envían Ya Y entonces Este Por favor Prevean eso Para no tener Este Inconvenientes Saben pues Que estamos Tomando Las evaluaciones Orales Hay algunos Estudiantes Ustedes mismos Saben Que están Muy bien Algunos Les falta Otros Están bastante Deficientes Aún Están cerradas Las puertas No Va a haber Oportunidades Para poder Este Mejorar Esa calificación Bien Jóvenes Señoritas Si no hay Ninguna Inquietud Estaríamos Terminando Nuestra sesión De esta tarde De esta tarde De esta tarde De esta tarde Gracias.